¿Cuántos años han sido desde esa vez al bien con unas tijeras? A la corta de la línea fermentó, entonces a medir mañana estaban conectados Hace lo que tendrá el día de mañana, una sardina crece con el sueño O sea, de una, tu lleno en la estación, las pruebas desaparecerán A mis recuerdos trae el ser bueno el pelo, mi salla emotivo pone que ser bueno O de tijus, los dominan el cielo, mis ojos han pedido su visión Las flores no seitan, las haces en el símbolo No te raison, no te lo tanjo con las tirasas La luna te hacía Todo hasta ahora y después ¿Cómo caerá que adorado? ¿Por qué os olvidamos? ¿Por qué te dan que amamos? Todo acomodaron las cosas ¿Cómo caerá que adorado? ¿Por qué te dan que amamos? Si tu eres un día de la mañana ¿Y la salida crece con el pleno? ¿O sea que un aljunto en una estación? ¿Las pruebas te salvan? ¿No? ¿Crees que los recetas trajes me rompieron? ¿No? 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 Aunque dentro era de mañana Y más a ti no crece tener bueno Hacéanme una tujera, una estación Las puertas de Satanás lleno A mis pecados traeces, lleno y lleno Ni cruzaba el partido con el que se lleno Al meter mis los dominan en cielo Mis ojos han pedido su visión Suscríbete al canal